¿Qué pasa con el Consejo de la Sociedad Civil y el Consejo de la Sociedad Civil? Puede ver de forma gráfica, por supuesto, el crecimiento de esta región en el último año, justamente cuando el presidente nos determina ciertas tareas, donde el año pasado era entregar y comenzar a poner a Chile en marcha, y a través de estas cifras, de esta hora, uno puede ver de forma gráfica que ese avance y ese mandato se está cumpliendo. Muy contenta por esta cuenta pública y ojalá que se sigan haciendo porque es de la única forma que nosotros nos enteremos realmente de lo que se está haciendo y que este gobierno está haciendo también. Y nuestro alcalde también de nuestra comuna que está preocupado por los sectores rurales, sobre todo por el APR, que nosotros ya estamos instalando todo lo que es APR para tener agüita potable. Así que muy agradecida de la autoridad y feliz de estar aquí en esta cuenta pública. Creo que la inversión que hoy día tiene la región de Loebío y el aumento que va a tener, ¿no es cierto?, va a ser significativo para la gente. Hoy día contar con sistemas agotables rurales, que es lo que más la gente solicita, la conectividad, ¿no es cierto?, los caminos básicos en el sector rural. Eso habla de la preocupación del gobierno del presidente Piñera, ¿no es cierto?, que hay que llegar a todo.